¿Cómo estamos? Ratatouille. ¿Qué le pasa? ¿De qué vive si no la señora no boba? ¿Qué le digo? Es una buena pregunta. Monti, no me lo siento, no me lo siento. Tratamela bien, Laura. Es una muy buena pregunta. Bueno, muy bien. Vamos a jugar a juego de las tazas. Bien, qué bien. ¿Por qué me traigo esto? Qué vicio que tengo. Chao, fuera. Bien, esto es muy sencillo. Te voy a hacer una pregunta, puede ser una prenda. Y tenés la posibilidad de zafar si embocás en la taza. Espera, te hago una pregunta. Sí, me entiendo. No, bueno. Acá está la participante. ¿Me la podés hacer después? No, si vos embocás, podés hacer una pregunta a cualquiera del panel. Sí, me incluye el ocho, ni hablar, obviamente. Bueno, vamos con la primera. ¿Cuál es el lugar más extraño donde te tocó actuar o grabar una escena? Ah, mirá. ¿Tiramos? Tiro número uno para Laura Novoa. Tranquil, la producción la cuidó ahí, Juan Carlos. Bien, el lugar más extraño de la escena. Ahora fue. Ahora fue. ¡Qué mal! El más extraño. Bueno, el más extraño es en esto que estamos haciendo, los gestos bárbaros, en la casa de Christian Druth, porque nosotros empezamos esta obra de teatro en pandemia primero, y entonces la hacíamos, ensayábamos por... ¿Virtual? Por virtual, yo estaba en Mar del Plata, y después empezamos a ensayar en todos lados, porque era como, es una obra pulmón, porque la hacemos porque queremos, y porque es una manera de volver a sembrar, somos todos actores profesionales, bueno, Valentina Bassi, un montón de actores, pero... ¿Cuántos son en el elenco? No, no somos tantos, somos cinco. Bien. Los puedo nombrar a todos. Sí, por supuesto, entonces nombremos. Bueno, estamos en Astatrilce, y es Valentina Bassi, ahora me pusiste en un compromiso, porque viste que... No, está bien, está bien. No, 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 por favor. No, sí, sí. Fabián... ¿Fabián Mena? No. Ah, bueno. Fabián Mena es el Socorro Quinto Año. Ah, mirá. Ahí está, ahí está. Miren qué hermosos. Qué linda la obra. Bueno, y el lugar es, este año por pandemia, por tener que hacer las cosas en cualquier lugar. No, porque en realidad, primero teníamos solamente 10 hojas de la obra de teatro, y las fue escribiendo el autor a medida que la íbamos haciendo. Wow. Entonces no teníamos ni lugar donde ensayar. Un día ensayábamos en la Casa del Actor, otro día en lo de Silvina Sabater, que tiene una escuela de teatro, y bueno, ahí salió... ¿Y se llama la obra? Los Gestos Bárbaros. Los Gestos Bárbaros. Yo hago de una madre un poquito políticamente incorrecta. Ah. Vamos, que tengo como un problema de empatía con mi bebé, y no tengo empatía. ¿No tenés empatía? No, no. Es como que era una chica, la esposa como la que quería ser la esposa del futuro intendente, y divina, y qué sé yo, y cuando fue madre, es como que hay algo que no se encuentra. Bueno. Bueno. Está buenísimo hablar de todo eso. Por supuesto que está bueno hablar, porque de hecho, hay, ¿no? Como un romanticismo de la maternidad. Para muchas personas, lo mejor que te pasó en la vida, y para muchas otras, una sorpresa, que en la vida a lo mejor no estabas preparada, y a lo mejor es lo que le pasa a tu personaje. Sí, en realidad empezó toda la obra de teatro marcando las disfunciones mentales, y después el autor fue llevándonos a las disfunciones afectivas, que son las más graves, digamos. Claro, que no es lo que pasa. son madres un poco losas. No está tan contado, pero ¿qué pasa? Un montón. Un montón. Así que todos los miércoles, ya sabemos. ¿Utilizaste la actuación para disimular alguna condición o estado de ánimo? Ah, mirá, mirá. ¿Tiramos? A ver, tiro número dos para Laura Novoa. ¿Utilizó la actuación para disimular? ¡No, no, no, no! ¡El error! Quiero decir que me había ganado un auto con el corchito, con lo de... Ah, pero está distinto. Ahora es que la verdad es que la verdad hace que no... Es Nico. No le pegue. Y también es... Sí, gana un auto. ¿A dónde lo ganan? Con Nico era... Sábado Bus. Nico Repeto. Sí, bien. Qué bueno. Qué lindo. Cuando te regalaban cosas en los programas. Perfecto. Hermoso. Salí del bar después. Ya en plena crisis, en 2001. Pero ni una licuadora. Nosotros sorteamos todos los programas. Mirza te regalaba también. Bueno, pero no me estás contando si simulaste... No, no, no. Soy muy mala actriz en la vida... En la vida... Cotidiana. Cotidiana. Pero muy mala. Mirá. O sea, me gusta Alien y me... O sea, que sos transparente. Se nota. Sos transparente. Es un desastre. Bien. Me gustaría actuar. Estuviste en el cantando. Ah, qué hermoso. Qué jurado. ¿Cante? Bueno. No. No te lo recuerdo. Qué jurado. Yo también estuve cantando. No te lo recomiendo. Ah, ¿vos también? Qué jurado. Qué juradito, por favor. Qué calor. Qué calor, Marcelo. No, que no. Bueno. A ver, la tenemos cantando. A ver. Uy, eso no. Ay, qué horror. No sabía, me estaba en un tubo todavía. No, bueno. Bueno, eso es lo peor, hijos de puta. Pusieron el peor. ¿Pueden el audio? No, son malos. Ay, no, pero aparte el jurado. Les juro que había cosas que estaban mejor. La peor canción. No, no, eligieron la peor vaca. Es uno de los peor vestuarios. Chicos. ¿Por qué es peor vestuario? La carrera. Tiene onda. Tiene onda. Me parece a Manucci. Es ochentoso. Las Electro Star ahí. Sí. ¿No? ¿Se parece a la bachillería? Sí, la carrera de moria. No sé cuánta manlada. Bueno, justamente. Qué jurado o periodista te crítico injustamente por tu participación en el cantando. ¿Le podemos sacar al injustamente? Te lo sacamos. No, no, todas las críticas son injustas. Porque te veo bien. A veces estoy así. Porque no sé dónde mirarte. Porque si te miro. No, estamos a tu mirar. Tenemos 18.000 cámaras. Ah, y tu camarita, ¿qué pasó? ¿La 360? Sí. Y no funcionó el día que la usamos, así que me la sacaron. No sé qué onda. Qué buena, pobre. Póngamela de vuelta. Aprende a usar. Aprende a usar. Aprende a usar. La Lele. Igual si la meto, te la consento. Tiro número 3 para la 1. ¡Bien! 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 Y pregunta Laura Novoa encima. ¡Ale, Laura! A Inlocho te ayuda. Tomá. Pasá Inlocho a aquel lado. Puedes usar 4. Esperá, igual te la contesto igual. A mí me parece que hay algo de la crítica justamente en el cantando que era espantoso. Me parece que en realidad la gente aprende un montón cuando se equivoca. Entonces justamente esa especie de circo romano que se hacía era como lo que menos me gustaba. Me gustaba mucho la producción, estar ahí, pero todo lo que era la crítica me parecía durísima. ¿Te ves en el bailando de la bonita? ¿Te ves en el bailando ahora que vuelve? Yo bailo muy bien. ¡Marcelo! ¡No me veo del todo, pero podría nunca ir a nunca! ¡Nunca! ¡Nunca! Lo que tienen los concursos es que además sea una popularidad, que todo lo que haces, digo, hoy, todos los miércoles, estamos en el teatro, estamos. ¡Muy bien! Hasta Trilce, todos los miércoles, 20, 30 horas. Masa 177, en la calle Gulea Llegás. Bien. 2.500 pesos a la entrada. Muy barata. Bien, bueno, pero es accesible. Imagínate, para los estudiantes no salen menos de 1.500. Bueno, accesible. Pero te da las posibilidades, ¿no?, de que el público te quiera ver. Lo que tiene es que tracciona un montón la industria. Sí, además es un espacio popular súper potente, digamos. Yo tuve la suerte de poder hacerle un homenaje a mi papá, de cantar con Sandra Amiano y de hacer una defensa hacia el matrimonio. Y el jurado estaba jugando. El tema es que no hay que enojarse, no hay que tomarlo personal. Es un juego, me parece, ¿o no? Depende de los momentos. Depende de los momentos. Claro. Hay momentos donde decís, que no es tan divertido lo que me estás diciendo. Obvio. En ese momento sí o sí te lo tomás personal, después cuando te vas a tu casa decís, bueno. Bueno, pero además yo como creo... Era duro. Sí, yo lo sé. Pero... Bueno, tenés que hacer una pregunta. Elegí a quién. Ese es mal. No, está buena. ¿Cuál fue el peor regalo que te hicieron? ¿A mí? Peor regalo, pero es que no hay... Sí, hay. Bueno, te voy a decir la verdad. No, no, no. No, no, no. Sí, me lo vas a decir. No, estoy pensando, estoy pensando porque yo no me gustaban los regalos antes. Tenía problemitas claramente. Ahora me encanta. Pero no me gustaban y me ponía incómoda cuando me hacían un regalo. ¿Por qué? No sé por qué. No sé por qué. No me gustaban los regalos. Digo, ay, no sé. Ya como en deuda. No sé. Sí, no, deuda no es la palabra, pero... Pero si era de alguien que te quiere, que se yo, sí, te sale para levantarte. No me gustaba festejar mi cumpleaños. Hoy pienso todo lo contrario. No me gustaban los regalos. No sé por qué lo trataré en terapia. Tengo otros antes. Pero no tengo recuerdos. No, no me acuerdo, Laura. Si no te diría. Si no te diría. Así que...